A la maestra Patricia Hernández Patti Masoya Y Cedri Ananí Valle Joaquín Adelano Hernández Y Juan José Molina Chávez De turno del Fertino Me ayuden Nos ayuden Al gobernador Héctor Asturillo A la señora Marcial Estalgo A impulsar Acciones integrales De gestión ambiental Con la participación De todas sus comunidades Escolares y educativas Para fomentar chavos Y chavas Como ustedes Una juventud ambientalmente responsable Y nos ayuden Como jóvenes estudiantes A disminuir El impacto del deterioro ambiental Empezando por sus escuelas Donde estudian Continuando con sus casas Y promocionando Estas acciones Integrales de buena persona Ambiental En los lugares Donde vivan Invitamos hoy Desde la colonia Zapata Desde el plantel 16 A toda la comunidad educativa Del colegio de bachilleros A poner en marcha El modelo de escuela Sustentable Que propice Cambio de actitudes Y valores De estos chavos Ante la naturaleza Y ante ser recursos Y que actúemos No solamente Pensemos Ni hablemos Que actúemos Para mejorar Y no seguir Deteriorando El medio ambiente Por eso vamos a correr Mañana también Adentando No solo Elamente Decida Si ni en el comportamiento La regla De las tres R's De la ecología Que desarrolla Hábitos De un consumo Responsable Que reciclen Lo que usan Chavos Que separen La acera Orgánica Y orgánica Que reutilicen Los recursos Que usan De la naturaleza Y que cada vez Usemos Minos Que reduzcamos La tercera R Que reciclen Que reutilicen Y que reduzcan El uso Y la explotación De los recursos Naturales Que nos abroren A ahorrar energía En tanto Que no nos bajen La tarifa de luz Que aquí deben Mucho por cierto De años atrás Ya la están pagando Y que Desde luego Nos ayuden a usar Energías limpias Y energía Renoblarlos En Petatlán Vamos a poner Las luminarias A ser Vales Aquí también Desde luego Lo que tenemos Que empezar A hacer A ahorrar energía A ahorrar el agua A limpiar su escuela A reforestarla Como lo han venido A hacer Como lo vamos A repetir Con estas Con estas Tama de años Por las cuales Debemos significar La grandeza Que queremos Para Los proyectos De los chiles Empezando por El proyecto De los chiles De la colonia Zapata Medorando Las áreas verdes Implementando Una política Sustentable Incluso Hasta las Haciendas Escolares Que compren Mejor los alimentos De aquí De la región Que nos quitan Solo la gícama Solo el humón Solo la jamaica Solo la sandía Solo El mango El olio En lugar De la cova cola Nosotros también El coco De la cosa De la cosa Y no Que consumamos Alimentos Que contaminan El ambiente Porque además Hacemos En vehículos Centrales Estados Diferentes A nuestro Y a distancias Muy lejanas Contaminando El medio ambiente Estamos obligados A heredar En buen estado A ustedes Y a los hijos Y a los hijos Queremos Entonces Reitero Que nuestros Frateres Del colegio De batalleres Se conviertan En escuelas Sustentables Y que sean También espacios Donde se seque Acomprimido Con respeto Entre ustedes Sin excursiones Y la conciencia De la responsabilidad De hacer Sustentable Ecológica Y para ustedes Sea una Rueda Ecológica Positiva En La zapata Y desde luego En Acapulco Voy a terminar Diciendo Lo que ya Ha habido Diciendo Alvaro Ese año Queremos Que los jóvenes Que se forman De políticos Y que me sigan Ayudando Los maestros Y objetivos Sean jóvenes Que le digan Sí a la salud Y no al silapro Sí a la salud Y no al alcohol Sí a la salud Y no a las rocas Porque el silapro Le traen la chamba Porque el alcohol Les perjudica Y porque las rocas Lo están Antes de la tarde Queremos Jóvenes Líderes De avizones Y jóvenes Líderes Y Estimados De alcohol Y de drogas Que sigan Teniendo Ustedes La información Para que Queremos Responsable De su Sexualidad Hay que Aplausos Y Y Enlutemos Y Enlutemos Que Marazos No Trañados Y Trematuros Que Gracias a vos Sueños Y proyectos De vida En nuestras Queridas Y apreciadas Muchachas Que Sigamos Fortaleciendo Valores De respeto De tolerancia Y de paz Y Le damos No a la luz Y no A la luz Feliz Pincenar A la Fundación De Sra. Es Es E 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 de la secundaria secundaria y los pasos de ser mejores en el momento mejor. Y ha luchado este segundo y lo primero, izquierda, todavía no hay dos años más, juntos estudiamos una nueva página en su vida y en la historia educativa de esta institución.